Bienvenidos chiquillos, miren, vean al pollito, el pollito que hoy se puso su burrita de papá noel, ahí estamos hoy en esta práctica pero en la nieve, el pollito le pidió practicar al torito, pero en la nieve, y ahora sí que nos acercamos, ahí ya lo tenemos, miren, no puedo creer cómo está, yo no sabía que él se nota bien, se molía la gorrita de papá noel, vean, ahí la tenemos en la mira y vamos porceló, le hicimos volar la gorrita, hace no la gorrita de papá noel, vamos a subir esta gran montañita, sube la montaña, sube la montaña, se grita el pollito al torito, y el torito que hace caso y allá lo vemos a lo lejos y vamos para allá, y aquí ya lo podemos ver, es muy gracioso Zenón, nunca lo había visto a Zenón con esa gorrita de papá noel, ahí lo tienen a Zenón, vamos Zenón, el torito que está enojado y el pollito también, porque Zenón se ha disfrutado de papá noel, pero no le ha traído los regalitos, a ver acá Zenón, uy se le escapa, pareciera que Zenón le ha pedido a papá noel, que le trajera un auto bochichero más veloz, porque este torito la verdad que no lo está pudiendo alcanzar, corre, corre, corre el torito, el torito, a puta, en 3, 2, 1, y 0, vean como Zenón pierde su gorrito de navidad, pero el pollito sigue con su gorrito intacto, ya, ya lo vamos, ya lo vemos a allá a lo lejos, y ya lo obtenemos a nuestro alcance, acá lo pueden ver, ay, venga acá, ve, jajaja, yo no sé ustedes chiquillos, pero me da mucha gracia, mucha, pero mucha gracia verlo a Zenón aquí con esa gorrita, eh, acá, no, la cuenta de 3, 2, 1, 0, y vamos por Zenón, y aplicamos uno y alcanzamos este tiempo, ay che, ¿y por qué? ¿por qué le hacen bullying a este tractorcito? ¿por qué no le dieron su gorrito de navidad, eh? El tractorcito está muy enojado, eh, porque no le han dado su gorrito de navidad, eh, jajaja, a ver si Zenón le compra un gorrito de navidad al tractorcito, eh, el tractorcito que trabaja y trabaja en la granja, ahí va el tractorcito, y ahí lo ponemos en la mira, el pollito le dice, ahora, ahora, aplica el turbo, bien, no, lo que le doy ese, uy, se está quedando sin tiempo, necesita tomar tiempo, 5, 4, 3 y 13 segundos, y ya estamos, acá vamos a cortar también, 8, 7, ay, que nos queda poco tiempo, acá no, no sé, no tiene que acabar, jajaja, en el último segundo, el Torito no destruya, eh, ahora va a subir esta montaña, ay, ay, que le está costando al Torito subir esta montaña, está muy resbalosa, es por la nieve que tiene en sus pezuñas este gran toro, de este lado no lo ve, entonces salta a la montaña, busca por el otro lado el torito necesita tiempo el torito que no puede encontrar al tractorcito y allá a lo lejos chiquillos lo pueden ver, viene para estos lados y pero no puede ser, no tenemos turbo así que tenemos que correr, nos queda poco tiempo, corre torito, corre torito, vamos torito, 10, 9, no nos quedamos sin tiempo, necesitamos tomar el tiempo, 5, 4, 6, toma el tiempo el torito, toma tiempo el torito y no otra vez nos quedamos sin tiempo así que va a tener que pegar un salto y tomar esta caja de tiempo, toma la caja de tiempo el torito y ahora sí, acorta camino, se le escapa y va a tener que medirle 3, 2, allá hay un tiempo, así, toma el tiempo el torito si lo tiene, no puede capturar, le queda poquito tiempo, no tiene más turbo, 4, 3, tiene que tirar ya el torito, perdimos chiquillos, pero espero que les haya gustado el vídeo, esto era solo una práctica para las futuras competencias, nos vemos chiquillos, espero que les haya gustado, no dejen eso, me gusta, suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo, chau, 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 jajaja